Esta carrera es producto de... El Salvador es el primer país en la región en tener una carrera universitaria con una visión al futuro, impulsada por la tecnología. La Licenciatura en Innovación y Transformación Digital pretende ser un cambio disruptivo de la Universidad Dr. José Matías Delgado para continuar formando profesionales actualizados que aseguren el éxito personal y su aporte para el crecimiento económico de países. Estamos hablando de tener a un ciudadano y a un profesional capaz de utilizar las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, automatización, realidad virtual y aumentada, prototipado 3D, entre otros, para poder ayudar a digitalizar a la sociedad salvadoreña. La Licenciatura cuenta con 30 asignaturas virtuales y 20 semipresenciales para lograr un aprendizaje más eficiente. La ventaja de una carrera como esta es que la innovación está presente en todo, en todas las empresas, servicios, en empresas de producción, es parte de una necesidad. Esta carrera empieza en el ciclo 1 del 2024, pero ya estamos recibiendo, incluso sin haberla lanzado, ya tenemos aspirantes nosotros a esta carrera. La nueva licenciatura se suma a las 25 carreras ya existentes y más de 10 maestrías que la Universidad Dr. José Matías Delgado tiene en su oferta académica para seguir formando profesionales capaces de transformar el futuro, informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.